Y en el nuevo circuito de motocross de Jerez se lanza mañana el mundial de motocross en la categoría de 125 centímetros cúbicos. Allí estarán los mejores del mundo de la especialidad luchando con algún que otro puntero español. Una oportunidad para que el mundo del cross compruebe las excelencias del nuevo trazado jerezano. El segundo mundial de motociclismo que comenzaba en España fue el de motocross en la categoría de 125. Lo hizo en el flamante circuito de Jerez y si el éxito deportivo fue total porque hubo una abundante inscripción de pilotos, el éxito de organización y la buena impresión de todo respecto al nuevo trazado fueron inmejorables. Poder utilizar las instalaciones del circuito de velocidad de Jerez ha sido algo que ha superado los mejores sueños de los equipos habituales en el mundial de motocross. Boxes amplios, espacios limpios, comodidades inusuales. Todo ello para los competidores, pero para qué hablar de los medios para prensa, médicos o jurado. Y no hablemos de los espectadores que todavía no se cree lo de haber podido asistir sentados a una carrera de cross y no haber salido con los zapatos llenos de polvo de barro. En este sentido el piloto andaluz que diseñó el trazado era uno de los hombres más felices por el acontecimiento. Bueno, un circuito un poco diferente a los demás, ¿no? Está situado en un sitio donde el público lo puede ver bien, sentado en su grada, cómodamente. Aparte un circuito bastante rápido y muy espectacular, con zonas mixtas entre supercross y el motocross clásico, ¿no? Y eso es lo que le caracteriza y lo que le hace un poco diferente a los demás circuitos. En el aspecto deportivo, el triunfo final fue para este hombre, Greg Alberti, un sudamericano encuadrado en un equipo holandés y con inteligencia de Luxemburgo. Alberti fue el más regular en las tres mangas, pero sabe que el campeonato no ha hecho más que comenzar y que no faltan los rivales. En la primera manga y en su vuelta a una categoría que dominó a finales de los 80, el holandés Van der Berg tomó la cabeza desde la primera vuelta, llevándose a rueda a Alberti. El de Suzuki y el de Honda abrieron hueco con los demás y aunque el sudafricano adelantó a Van der Berg en la quinta vuelta, el holandés volvió al final de la manga al ataque y se adjudicó la primera parcial. Más tranquila resultó la manga siguiente, donde el belga Demaria, que había caído en la anterior, se tomó cumplida revancha ocupando el liderato desde la valla de salida hasta la bandera de cuadros. Por detrás, la lucha se centró en dos grupos, de tres y cuatro pilotos. Esta fue la mejor manga para David Avilés, uno de los dos españoles presentes en la prueba, que entró en 19º lugar tras haber rodado casi toda la carrera en el puesto número 13. Con dos segundos en las mangas previas, el sudafricano Alberti insalió por todas en la definitiva y puso tierra de por medio desde los primeros compases con una conducción agresiva y precisa. Sordemaria se adelantó al grupo principal en las últimas vueltas, pero la ventaja del hombre de Honda era ya insalvable. La próxima cita del Mundial de 125 con el excelente sabor de boca dejado por la instalación jerezana se disputa mañana domingo en Portugal.